Conductores de buses, transporte pesado, rapiditos y taxis irresponsablemente ingieren alcohol y otras drogas poniendo en riesgo la vida de terceros en su impericia al conducir bajo los efectos de alucinógenos. A este conductor del taxi con registro número 2693, la Dirección Nacional de Tránsito le suspendió la licencia por seis meses debido a que provocó un accidente en donde el conductor de la motocicleta resultó con heridas de gravedad. El borracho embistió la moto al pretender virar en el puente desnivel en el barrio de la granja de Comayabuela. El conductor de taxi no podía mantenerse en pie y pretendía huir por lo que la policía procedió a esposarlo a la puerta del taxi que conducía. La ingesta de bebidas alcohólicas es parte de las principales causas de los accidentes viales en nuestro país. En 2016 fallecieron más de 1.400 hondureños en accidentes de tránsito.